Para mí no hay nada de eso, señor. Ya, se va a llegar a la puerta. Su celular a la señorita, délelele, por favor. Señorita, señorita. Pérate, pérate, Mariana. Ahí encima el carro, señorita. Acá, acá, señor. Hay su celular, su mochila y todas sus cosas. Ya estamos visualizando al representante del Ministerio Público con personal de la Policía Nacional Interviniente. Por favor. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué haces? Estamos diciendo eso. Estamos diciendo que no puedes hacer eso. ¿Qué? ¿Te ha metido el chido a la boca? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Por qué no le estáis diciendo eso? ¿Qué cosa te ha pasado? No le ha pasado nada. Sácale, pues, sácale, Mariana. Ponle grillete. Yo, yo, yo. En estos momentos se ve que la intervenida... ¿Cuál es la camioneta? ¿Cuál es la camioneta? Es que la intervenida se ha pasado un papel. ¿Un chip se ha tragado? No, acá hay un chip, acá hay un chip. Acá en su celular hay un chip. ¿Y el otro? ¿Qué te ha pasado? Se lo ha pasado. ¿Por qué le dejen que saquen? Ponle Marrocas de este marido. Póngale Marrocas. Póngale Marrocas. Como está haciendo resistencia a su captura, entonces esto... ¿Cómo entiendes? Ponle Marrocas. Ya se ha pasado un chip ya. ¿Qué te estáis metiendo la boca? Sácale, pues, sácale, negra. ¿Qué pasa? Ya, ya, ya. Tranquila.